Los atletas toleran mejor el dolor, según se desprende de una nueva investigación realizada por científicos alemanes de la Universidad de Herber. Los autores revisaron 15 estudios previos que comparaban la percepción del dolor entre atletas y no atletas, así como la diferencia en el umbral del dolor, es decir, el momento a partir del cual un estímulo empieza a ser percibido como doloroso. Los resultados revelan que, aunque el umbral del dolor es prácticamente idéntico, independientemente del deporte que cada individuo practica, la tolerancia al dolor es muy superior en los atletas. Concretamente, los deportistas que mejor soportan el sufrimiento físico son los futbolistas y los esquiadores. El estudio, que se publica en la revista Paint, no aclara por qué existen estas diferencias, aunque los autores sospechan que se debe a la liberación de endorfinas, sustancias naturales similares a los opoloides que nos hacen sentir bien. En los corredores, estas sustancias son responsables de lo que se conoce como el Subidón del Corredor. Para mi ciudad, Gerardo Santoyo